El árbol donde yo grabé, su nombre con tanta ilusión, se marchitó. Y en el jardín, que para ti sembré, con tanta devoción, no hay una flor. Cuando tu vida se apagó, en la tiniebla se quedó, mi corazón. Y la gloria de alcanzar, cuando al fin yo pueda estar, donde tú estás. Más allá del cielo azul, es donde el pensamiento va a recordar. Aquel amor que a mi alma vio, momentos de felicidad y ensoñación. Que fue ilusión, dicha y placer, amor que siempre llevaré en el corazón. Siente la alegría de vivir, la inmensa felicidad, de ser tu amor. Cariño te extraño, y mi vida es gris. Deseo tenerte, siempre junto a mí. Y más allá, en la eternidad, donde está Dios, hay una luz, que esa eres tú. Y como un juego al Señor, para tu alma, pediré, la salvación. Ven y la muerte logrará, romperé el lazo, que ella misma eternizó. Porque el inmenso del Creador, para morir, hay que vivir, por un amor. Cariño te extraño, y mi vida es gris. Deseo tenerte, siempre junto a mí. Cuando tu vida se apagó, en la tiniebla te quedó mi corazón. Y la gloria es de alcanzar, cuando al fin yo puedes estar, donde tú estás. Más allá del cielo azul, es donde el pensamiento va a recordar. Aquel amor que había amado, momentos de felicidad y endoñación. Ahora, chicos y estamos enviante! Ac based de la economía del Creador, Argentina, Argentinaia, 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 Argentinaia Anundanyi, Argentinaia, 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 Argentina